¡Suscríbete al canal! Igual es un sitio bastante patatero Pero... Tienes aquí el templo, tío Spawneas al lado del templo No sé Espérate que me aleje ¡Madre! 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 ¡Ey! ¡Ey! Pues no hacen ruido los bichos Madre mía, eh, pero me ha parecido curioso Así que os pongo la semilla Las cordeadas no hacen falta porque apareces en la casa Sin la casa, claro Una capa de tierra que hay, ¿dónde está la casa? Pero, no sé, me ha parecido curioso y quería Poneros la semilla, sin más Así que, vamos a ver este mod, que es un mini mod, micro mod O chiqui mod De decoración muy chulo Con cositas muy chulas para decorar Así que, vamos a verlo Lo primero, este mod está en beta, eh O sea que yo os lo enseño para que lo tengáis en cuenta Que primero, se puede actualizar Bastante, desde que haga esta review Y segundo Que le tengáis echado un ojo, porque Todos los objetos, como veis aquí Estos son los objetos que añade decoración Pero todos tienen función Me ha parecido bastante guay, tío Por ejemplo, tenemos La cama Que es con dos camas Sin más Hacemos esto Me ha parecido curioso esto, ¿veis? Peta un poco Eso sí Peta bastante, de hecho Pero te dice dónde ponerlo No sé por qué aquí no me deja Ah, vale Porque Ah, pues yo la había quitado Es que había puesto antes otra cama ahí Pero bueno, la cuestión es que No petes Ahí ¿Veis? Queda guay No sé por qué salen estas líneas Pero como digo, está en beta Entonces, supongo que es normal Pero puedes dormir perfectamente Y la cama está súper chula, tío Como digo, estas líneas Supongo que las quitarán Porque es un mod que acaba de salir Pero está muy, muy guay Luego tenemos la otra cama Que es con dos camas Dos de madera Y dos de lana Hacemos A ver si puedo ponerla justo ahí Vale ¿Ves? Que es la misma cama Pero con esto de aquí Que queda súper chulo, tío No sé a mí Me parece súper guay Y lo dicho Puedes dormir también, ¿eh? Todos los objetos son funcionales Y me ha flipado mucho eso, tío Pero son detallitos Que normalmente no se tienen en cuenta Que sea funcional Solo se tienen en cuenta Que sea decorativo y ya está Pero como veis Las líneas esas Supongo que las cambiarán En los lagazos que pegan Cuando te sale esto No, esto Como para dónde lo vas a poner Esos lagazos Supongo que también los arreglarán Y no se me pareció guay Sobre todo el hecho De que van a añadir más cosas Porque le acaban de sacar el mod Y han dicho que está en beta O sea, me parece bastante chulo Luego barriles Tenemos barril de objetos Que es con seis de madera Y dos de hierro Y barril de fluidos Que es con seis de madera Dos de hierro Y una botellita de cristal Esto está guay Porque los de objetos Esto de aquí No entiendo muy bien Que es Porque puedes poner objetos En los dos lados Sin ningún problema Así que Bueno, supongo que La habrán puesto por decorar O algo Tendrá alguna función Más adelante Supongo Porque tiene flechas Así que digo yo Que más adelante Le pondrán alguna función Hay una oveja por aquí Comiendo césped Y luego el de fluidos Que como veis aquí Que si le damos con algo Lo que sea Algo en este caso Como veis Lo podemos llenar Está bastante chulo Tío Y luego Vamos a pillar Eh Vale Ey Espérate Dame modo de cero Ahí está Y podemos pillar El agua de ahí Directamente Está bastante chulo Tío No sé A mí me pareció Eh Espérate Eh No Ahí Eh Y ponemos ese también Me ha parecido muy curiosete Esto de los fluidos Tío Puede estar súper chulo Luego tenemos esta de aquí Es como una cómoda Que es con dos De madera Y un cofre Y lo podemos poner A los lados de la cama Vamos a quitar esta Y queda súper guay Y tenemos Cajón de arriba Y cajón de abajo Y podemos guardar cosas Simplemente Es que está súper chulo Tío Porque todo tiene alguna función Me encanta Y por último Las velas Que tenemos La vela normal Que es con uno de hierro Y una antorcha Y esta otra Que es con dos de hierro Y una antorcha Esta de aquí No sé si podré ponerla Eso no lo he probado Sí, pero veis que aún hay bug Está el bug Porque aquí Me dice que está la cama Pero no está Por eso sube Porque se supone Que aquí está la cama Que acabamos de quitar Pero bueno Sí, sí que podemos ponerla Ah, mira Aquí Vale Es que hay que encontrar Justo el bloquecito Está guay Porque como veis Vamos a pillar otra Podemos ponerlas O esta Por ejemplo Que queda guay Y otra cosa chula Es que las encendemos Con el mechero Paño Y paño ¿Veis? Es que todo tiene sus cositas No sé Me ha parecido muy guay Con clic derecho Las apagamos Con la mano Apagamos el fuego No sé Me ha parecido súper guay Tío Está súper currado Vale Y vamos a poner la otra aquí ¿Por qué no? Eh Eh No sé Me parece muy muy chulo Tío Tengo ganas de ver Cómo evoluciona este mod Sobre todo Porque ya veremos Qué cositas más añaden Porque como todo Vaya en esta línea Que todo tiene alguna función O tal Puede estar muy muy chulo Pero bueno Este es el mod Como veis un mod chiquitín Un mini mod Micro mod O chiqui mod Que está bastante chulo Como podéis ver Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.11 Tened en cuenta Que está en beta Eso sí Y nada Espero que os haya gustado Yo soy el favorito Es como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo